ando con voto con no estoy jugando así a la viruleta pero la partida está que te mete el juego con personajes ojo no tres partidas jugadas dos ganadas de una pérdida bueno que ayer entré a jugar y yo digo que raro no tengo ningún personaje si yo tenía todos los personajes había puesto el de epic claro el de epic y yo los tengo entonces hice una o dos partidas y te lo juego y yo me lo imaginé que dice vale suena bien venga pero dice hay que viene el automo que bien me suena el automo a ver generamos este mensaje hostia dice frank el automota ha retenido este mensaje por siguiente motivo acoso si seleccionas permitir se publicará en el chat fran dice mentira te mando a un lado pero como eres un pendejo vas a mis lados antes de que yo te lo he dicho permitimos o no permitimos el mensaje el autobot lo ha lo ha puesto que él tiene la costumbre de él tiene la costumbre de poner la palabra pendejo y la palabra pendejo el autobot tengo puesta y es que la tengo puesta la tengo puesta que la tiene pero que el autobot hay varios autobot que de bueno varios controles de sas que te van a bloquear vamos a permitirlo vamos a permitirlo pues creo que me dieron el otro día la serie conejita tío así así es tan graciosa le he visto y digo hostias no sé tengo un huevo de personaje por ahí de nada también a la floreada también de la ying vale 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 bueno pues cuando tú quieras me puedes mandar la invitación de invitación vamos a poner aquí parece de esas conejitas de plin boy si pan más o menos no te traen vamos casi clavar pero un momento a ver dónde mierdas será esto en lo del botón de ahí de arriba le evite uno le evite uno y no tuve más cojones no sé dónde se fue la la primera te ha llegado sí sí me ha llegado ash coño cuantos ay hostia tío la ash deportiva la ash urbana tío joder cuántos skin me han dado estos de prime tío y no me acordaba yo de esto y la taira de la taira que parece de mundo de comer mono como era un rús un rús o cómo era eso la el famoso edificio donde se bailaba en francia el molino rojo por eso es muy parecido español el molino rojo está muy bien la taira en esta en esta circunstancia la cara la cambiaría pero bueno hostia que chula lo estoy viendo aquí y un barec una mezcla entre japonesa y si es una mezcla muy rara vivian o sea cuál es es taira esa era taira la del que tiene el traje así muy escotado es la taira esta es vivian que es una robot joder tío que chula la robot coño es que yo que sé cuántas skins tengo aquí si tengo un montón de indicativos a este si esta me acuerdo esta la jugaba bueno pues cuando tú quieras le puedes dar y esto porque carajo tiene un icono un perusón esto si es aniversario ya esto que pasa que lleva 10 años ya en la calle el juego no eh si pregunta frank que si es verdad o no si es verdad que él es mi mejor hostia ha salido el juego mierda que si es mi mejor cago en mi puta calavera o que es lo que o que es sobre que está preguntando que si es verdad lo que ha dicho pero lo de antes que si era mi mejor he salido del juego tío no sé por qué me ha saltado me ha saltado el juego nano que si es mi mejor esto lo otro lo otro eso es lo que estaba preguntando a ver me cago en que me da mejores indicaciones y mejores juegos voy a volver a entrar espera que me he salido no sé por qué mierda me ha saltado joder tengo también un disponible cuando vinculas tu cuenta xbox bueno yo tengo la cuenta xbox pero no tengo xbox tengo un juego xbox pero no tengo la cuenta xbox pero ten en cuenta que en pc también funciona ya ya pero por lo visto cuando vinculas también la cuenta xbox lo que pasa es que te dan algo también ten en cuenta de que ahora la vinculación de la cuenta de xbox tanto en consola como en pc es lo mismo si tu vinculas en pc la consola vinculas también tu game tag de xbox que es el mismo de pc el espejo hosting 78 en pc y en que xbox también soy hosting 78 en consola ya pero es una vinculación ya yo lo tengo todo vinculado a doble vía no sé si pillas por donde voy si ya pero yo lo tengo todo vinculado por si acaso pero que el espejo ilusorio de twitter hace muchos años que me lo dieron y ahora parece como si me lo hubiese sentado de nuevo el señor piraña magnus no tengo pira magnus no sé que carajo el omega si el omega está ahí el conejito correcto la esfera conejito al mármol al mármol al mármol pues me voy a pasar a tu canal así que nos vemos venga nos vemos que me voy a pasar a tu canal invitar a un equipo volada 6 obtén recompensa jugando de las partidas de clasificación creo que esto puede cerrar sus coños ponerlo que horteros están con los sombreritos tío me invito a hacer de nuevo sí, sí, ya le da perfecto entonces no sé cómo saber si estamos juntos porque lo veo aquí abajo pone un 2 beneficio de grupo y pone un 2 abajo al lado del tunic hola 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 es que prefiero ir para tu a ver si es que no veo 79.000 un personaje puedo comprar ¿cuántos campeones tengo cerrados? prácticamente ninguno dos dos tengo cerrados nada más los desbloqueé esto que barbaridad qué cabrón soy a mí me quedan unos cuantos por abrir pues a mí me falta la Sati precisamente y el y el otro el el 7 que valen 60.000 cada uno tengo para uno nada más y como va ahora ya el tema de los eventos y todo el rollo y todo el rollo Fran dice aquí me puedes mandar pero no te vas a hacer no lo vas a hacer porque te doy las mejores indicaciones si si no me hagas hablar ya fuera de órbita no tinte la suerte Fran que voy a empezar a despotricar y vamos cuando se acerilla es como como si fuera un joder puta madre como si fuera un eh Fran no le des no le des cachita Fran ¿tienes buenas esquinas en este pase? o son una mierda pues si te soy sincero no tengo una puta idea ay coño parece como ha sacado de Venecia las que esquimadas no 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 me gustan nada tío es como de Veneciana mezcla con con pinta de demonio aquí si me puedes mandar pero no lo vas a hacer porque te doy las mejores indicaciones me lo has vuelto a mandar en en texto hablado si si será mamón ay yo chita yo también te puedo mandar pero te puedo mandar al carajo ya no hemos venido del cocido al carajo hostia tío yo no me acuerdo de nada para mi es todo nuevo elige tu campeón beti la bomba personaliza tu campeón pero esto que es elegir elegir el que no se quiere o que personaliza tu campeón que no hay bloqueo de personajes como en competitivo banear perdón ya ya te escuchas Fran te escuchas ay Fran 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 eres un flan me he tirado has sacado tu algún potenciador si tengo potenciadores ahí por un montón de lado mola a ver si me acuerdo porque yo no me acuerdo ni de cómo iba esto no creo que tarde mucho a ver aquí ver a ver coño me ha dejado verla dice soy tu seguidor más querido que cabrón te dice el levo cabrón cabrón me gusta el primero el de que parecía como y esta musiquita ahora mi vida se ha ido obviamente mi belleza se queda es hora de volver lo que era mío y mostrar al mundo lo que es que explosiva puedo ser espérate que esto me está metiendo aquí un montón de musiqueos cabrón y no prepárate para la batalla la batalla comenzará y además esto está demasiado fuerte también tú ahora cuando esto se ponga a hacer ruido esto va a ser un coñazo te he bajado el sonido por lo menos el de la música lo he bajado yo mañana te pasas Outlast ya está terminando un enemigo ha conseguido la primera sangre aquí hay uno no te he acostumbrado a la identidad de estos personajes ahora me tengo acostumbrado como se veía el F1 el F3 como se veía tu habilidad de que no me acuerdo ah y si no he comprado nada matar para curar ayer me quedé un poco más porque vino mi padre más tarde y me muero y me caigo al agua y me muero puta madre estáis todos muertos o qué mira a ver vaya bien había una forma de cambiar de personaje o acuérdate que esto era fijo fijo hay por ahí un bicho que me está dando el coñazo es el drogo poder por drogo ya no hacía tanto daño antes coño que no me acuerdo las teclas que es por eso no es porque me escaqué de tu directo para ver a otro no si yo no estoy diciendo eso sino que este empezó el directo sobre la un y pico por eso lo decía el enemigo está en matanza que no me acuerdo siquiera esto tengo que volver a pillar todavía el truco no la c es no 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 bueno yo lo vi empezado en la uni algo 12 que no 12 y me quité el ordenador hace al ratito el drogo el drogo que una mierda persona ese es igual al de overwatch y pero que el drogo es una mierda personal y que el drogo no aguanta nada y está aquí matándonos todo el mundo y está aquí todo el mundo el enemigo es imparable vuelvo a la lucha a ver aumento de moral ahora esto es bueno no me acuerdo ahora pues tiene mucha más vida que en overwatch si pero son muy lentos los personajes en comparación con overwatch 5 4 3 2 1 la Q la F ah la F es verdad la F era la otra es verdad y la E vale cuál te gusta más a mí es el overwatch pero creo que tiene esta gente tiene un gente más competente pero bueno a la hora de jugar por cierto dicen que han dado un comunicado de los jugadores que ha bajado ha bajado el overwatch a los si no paran de hacer putadas tío es que es normal pisa ya te estoy cogiendo el truquillo gilipollas o tú que te crees que iba a ser todo el tiempo igual no iba a ser tan fácil tío para por mí tío me tienen pillado tanto a la derecha como a la izquierda nada como a la izquierda vaya nunca pensé verte jugando paladins xd a mí que hice un huevo de tutoriales de paladins a mí no me iba a jugar paladins anosabia xd ahí que tener cuidado con el mierda de los arbolitos de los cojones que me dijo que soy listo pero dijo que en la caligrafía soy pésimo he dicho que a veces la caligrafía ibas a hacer igual que quedan casi todos falla y en esto con vuestra edad que no es y qué piensas del juego en su estado actual lo veo bien la verdad es que está entretenido igual que entretenido que estaba antes que no es tampoco nada del otro mundo nada vale pues voy a tener que coger un personaje más acostumbrado de los que yo estoy más acostumbrado a ver pero hace tiempo ya que no utilizo por ejemplo los curanderos de estos ellos y en era bastante buencito descarta todo así desbloqueado siguiente baulitos ofrecito abrir cofre un androsu de celebrando condenado un toque de de qué un champion toque claro un toque del campeón puedo abrir un campeón a mí me ha desbloqueado un aspecto de androsu también el revólver y esto debería este es el otro que no ha abierto ahí este me ha dado un spray nada más ¡ah! ¡hostia! tengo un toque para desbloquear a un personaje vaya vaya me quedan Octavia ¿has utilizado Octavia tú? no bueno ahora no lo utilicé en su momento ah mira este nuevo tampoco lo tengo yo este es el Nick puedo abrir uno pero no sé cuál abrir soy zurdo escribiendo yo creo que es todo ese zurdo es bueno más que nada porque normalmente se dice que los zurdos son más inteligentes a ver no sé no sé qué sí, sí, sí los zurdos inteligentes uff se suele ser suele ser verdad pero no se cumple siempre la regla coño tonto tonto hay en todos lados y si no mira mira ya, ya, ya sí, sí ya, ya sí yo tengo tres personajes por desbloquear Octavia es que no me acuerdo cuál es ah esta es buena lo que pasa es que es un coñazo manejarla pero es buena Rey la conejita Rey mira, voy a desbloquear la conejita a Rey vamos a ver qué tal pues será un token de desbloqueo de personajes es verdad como mola manda un personaje gratis se ha desbloqueado a Rey a la conejita que tiene muy buena pinta enlace espiritual que cuela tu espíritu con un aliado un enemigo aliado cuando tú quieras que buena, ¿no? espera, espera que estaba mirando perdón hombre, Esther Cortal ¿cómo estamos? hombre, Esther Cortal más difícil sería escribir sí este Cortal es más difícil y tenemos la letra más fea ¿qué campeón le recomendarías a un jugador novato? en este juego pues si tuviese que recomendar a alguien fácil de manejar Vivian es muy fácil de manejar Vivian los curanderos tanto Seris como Jin son también muy buenos ya los demás ya un poquillo más complicados de las bombas también el Bone King también muy bueno a ver qué es lo que eligen para poder elegir según lo que elijan hay una que cura ya entonces si hay una que cura podemos poner otro a ver voy a escoger el Bone King que hace tiempo que no juego con él pues yo tiraría por ahí por empezar por Vivian tío porque es que si empiezas por personajes muy complicados te vuelves loco entre otras cosas porque tienen algunos tienen muchas tonterías en cambio Vivian es muy sencillito te pones el escudo dispara y apunta donde apunte le da además tiene una potencia muy fuerte de fuego a no ser que lo hayan nerfeado que está el corazón este cortado es el que me ha dicho que no te imaginaba jugando sí pero yo vuelvo a decir que no que que yo es que no parece que no juego no juego nunca Paladins como casi todos son a ver a ver a ver pero explícale 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 hubo una temporada en que jugamos muchas Paladins pero hubo una temporada en el que Paladins decayó un poquito 3-4 años atrás 3-4 años atrás decayó mucho ahora ha mejorado un montón y hemos vuelto a intentar otra vez jugar hay el problema se reduce el tiempo que tarda la bomba y la bomba en explotar un 40% si alcanza el daño de cada explosión después de la primera vale al lado como mola una cien por cien lo que la batalla comenzará bueno es que igual soy bastante nuevo por aquí bueno pero vamos a ver este juego lleva un huevo tiempo lo que pasa es que ha cambiado mucho en el tiempo pero es verdad lo que dice Nazi Polin llegó una temporada en que se hacía aburrido 5 años atrás se hacía muy aburrido yo me dedicaba al tema de las pruebas y claro cuando ya las pruebas empezaron a ser todas iguales pues ya no ya no era lo mismo vale ya me he cargado uno con este necesito curación necesito curación ¿dónde estás? arriba pero no te preocupes no te preocupes yo me acuerdo le dabas a la B y te recuperabas solo yo me acuerdo de este truco pillado tienen pillado me gusta y no me gusta este personaje venga yo igual jugaba pero tampoco le dediqué mucho tiempo me entretenía pero de vez en cuando me frustraba por personajes rotos venga venga por detrás tecla nueva tecla nueva de este que esto es otra cosa que este no tiene las mismas teclas que el overworld tiene otras distintas yo tengo pendejez infinita y en eso os ganó cuidado detrás ahí detrás y uno venga venga tío coño venga uno menos si procurarme vale gracias conejita cojones gracias pero usted también tiene lo de la B tío lo de la B buenísimo que te puedas parar un momento para curarte tío buenísimo decime por ahí por ahí atrás hay alguien había uno ahí atrás el vio de su madre tío espérate como era la eh eso la era al ataque que me gusta tío esta cosa que me gustan las tonterías que que estás disparando que estás disparando tío 5 4 3 4 5 6 5 6 5 4 3 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 12 13 13 13 14 15 15 16 16 15 18 15 16 16 18 20 20 21 22 23 Ya tengo detrasada, ya tengo detrasada a la estupidad de, ah. ¿Detrás? No lo veo, ahora me tienen, me lo he dado cuenta que me tenía. Hay que ir un lleno, tío, es verdad, venga, tómate, perdón, no quiero pasarme demasiado. El lleno ahora está, el lleno ahora mismo, si no te pasas tú me paso yo, el lleno está lleno ahora, yo te mando de la vida, venga, eres lleno ahora, yo te mando de la vida, venga, eres lleno ahora, estás lleno de la vida, yo noto yo muy lento lo personal, perdón, te acostumbrado a la ver me resulta todo muy lento, tío. Viva con la dificultad de desvanecer, venga, con la dificultad de desvanecer. Venga Venga A tomar Es verdad lo de la E No me acordaba yo de esto de la E Es verdad lo de la E Que no me acordaba Vale ya le voy pillando yo el truco a la conejita Esta de los cojones Venga Derecho le da Vale Ese es general Lee dícelo Nada, nada El geno me está intentando reventar a mi Tío No es la misma presión que te ejerce por ejemplo el overwork que te tiene todo el tiempo en vilo Aquí puedes ir un poco más tranquilo pensando un poco más Aquí hay un gilipollas que me está disparando de detrás Me están disparando de dos flancos distintos Vale, me llaman Voy a quedarme a Jepa, ¿vale? Vale, vale ¿Crees que un sistema de baleo como el de LOL sería bueno para el juego? Ya tiene uno No conozco el LOL ni he jugado nunca el LOL No estoy tan más jara como para meterme en el LOL La verdad Es que eso es un quemadero de tiempo, tío, el LOL Y yo no estoy muy por la labor de jugar al LOL nunca Que una enganchera, tío Esos juegos Además Que ya me he intentado colar dos o tres veces este tipo de juegos Naciporín y yo no los aguanto, tío No soporto esos juegos, tío Pero vamos, los sistemas de baneo Algo hay que hacer Eso lo tengo yo súper claro Algo hay que hacer, tío Si quieren que Overwash sobreviva Algo tienen que hacer No puede estar como está ahora Es que cantar como está ahora es una mierda, tío Es que no No se puede ir así Bueno, ya somos dos el LOL No lo puedo aguantar por mucho más Por las partidas que duran 40 a 50 minutos A ver, tío Si duran 40 a 50 minutos la partida Menos todavía Defiende la carga Cabrón, este me quiere reventar, tío Venga, toma por culo Venga, patrón, anda Venga Venga, patrón, anda Venga, patrón, anda Nada, me han matado Quedan 30 segundos Pero como he matado a algún king, ¿no? Poder perro, no 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Toma por culo Colega Cuidado que... El enemigo está en matanza Toma por culo Muy bien Llevo ya el tiempo Antes, antes Todas las bombas las acertaba, tío Antes todas las bombas Las acertaba Es una pena que haya perdido un poquito el... El toque ese Antes yo decía Eh, voy a poner una bomba aquí Pum, y le daba Sin problema Pero ahora me cuesta más trabajo Y además Eh, noto que hay en las hitbots ¿Ve? Mira Eh, hay algunas que las atraviesa Y otras que no las atraviesa Mira, ¿ves? Entonces A veces apunto aquí Y se queda Pegado aquí En vez de ahí Cinco Cosas del juego Vamos Tres Dos Uno Ah, en las hitbots también Bueno, que overworld tiene por ahí Algunas hitbots Que habría que hacerse la mirada Tres Y ¡No me voy a dejar! ¡No me voy a dejar! ¡No me voy a dejar el enemigo de Peron! ¡No me voy a dejar! ¡No me voy a dejar! ¡Venga, ya empezamos con el gilipollas este! ¡Venga! ¡Adiós, gilipollas! ¡Buenos días! ¡A los buenos del día de Dios! ¡Venga, toma por culo! ¡No estaba muerto, tío! ¡O es cosa mía! ¡Venga, a 100 se gana! ¡Bien, bien, bien! Lleva ya un montón de tiempo sin jugar, pero la cosa ha ido bien. Celebración de condenado. Sí, bueno, le he dicho antes equipar, pero no me había aceptado. ¿Ya estoy aquí? Pues ya hemos ganado. ¿Ya estoy aquí? ¡Venga! Pasa daño... No es el mismo daño que hacía antes, pero bueno. Se ha quedado pillado otra vez el juego este, ¿en serio? Sí, se ha quedado pillado, me cago en la leche. ¡Hola! Sí, ¿qué pasa? Nada, que se ha quedado pillado el paladín. Ya te lo he escuchado. Cañón de mano, rebote. Lanzas una moneda al aire que recorre un arco de 200 unidades. La moneda infringirá de 100 de daño a los enemigos que golpeen. Si Sati dispara a la moneda, ésta activará un estado en la que infligirá 300 de daño a los enemigos más cercanos, en un radio de 65 unidades. O sea que la moneda en sí es como una especie de mina o algo así que le hace daño a los personajes. Lo que estábamos hablando antes de los brillitos amarillos de los Sati. Tira la moneda... Pero si le disparas, hace 300 de daño. Correcto. Bueno, tú tiras la moneda con el clic derecho, creo que es, o con la F, no sé cuál es. Sí, pero si le disparas cuatro veces, explota. Es que tiene varias funciones. Tiene función primaria, tiras la moneda, no le toca, le hace 100 de daño. Pero si le disparas, le hace 300. Pero si a la vez aciertas cuatro veces, explota. Pues es un personaje que hay que tenerlo muy en cuenta. Porque tú darte cuenta que estás tirando minibombas al lado contrario, tío. Y además de 550 de daño, que no está nada más. Lo de que sí que no entiendo esto de estallido de muro. El cañón de Sati se recarga con tres balas potentes. Cada bala puede atravesar los elementos del escenario enemigo. Y además en 777 de daño, tío. Está bien. Pues mira, me la voy a desbloquear y la voy a probar. De todas maneras, la tengo que desbloquear. Tiene buena pinta. Yo la tengo, no sé por qué cojones la tengo desbloqueada. Te gastaría el dinero, te gustaría el estilo y te gastaría. Puede ser, puede ser, puede ser. Cuando tú entres me lo dices. Ahora, ahora te invito porque se ha quedado pillado. Juega dos partidos con un campeón de apoyo. También dice que hay una esto aquí de jugar dos veces con un campeón de apoyo. Restricción. Si Remover está activo, has enlazado a un enemigo. No te curarás. A ver, la parejita, vale. A ver. Yo de todas maneras, yo creo que también pasar de... Claro, no te veo activo. Ah, claro, porque no tengo los amigos activos. Es que yo creo que pasar de Paladins a Overwatch no se nota. Tanto como pasar de Overwatch a Paladins. Porque vais a notar mucho la diferencia de velocidad. No te veo en línea. Espérate, voy a mirar a ver si el que no tiene activo soy yo. Un momentito, pero vamos. Antes, si antes te pudiste conectar, ¿cómo es que ahora...? Pues no lo sé, tío, no lo sé. A ver, agregar a un amigo... Yo estoy en línea, eh. Pues no te veo, aquí no te veo, tío. No te tengo como amigo. ¿Tú me tienes como amigo? Espérate que voy a cerrar esto. ¿En el juego dices tú? Sí, bueno. Invítame a ver, porque no entiendo... Pero es que el juego no se invita desde dentro del juego. Se invitaba... ¿Te acuerdas? Siempre lo invitábamos desde amigos del Steam. ¿No te acuerdas de eso? Espérate que es que... No me dejas cerrar la ventana, el cabrón, ahora. Aquí, ahora. Ahí está. Te pongo ahora el casarrito, hace un momentito. Amigos, aquí. Naci, porín. Era... Invitar, a ver, invitar a Zal. ¿Cómo sería eso? Botón de res... Creo que esto está más bugeado que bugeen. Aquí no pone invitar... Pone invitar a ver e invitar a Zal, pero no te pone... Era desde Amigos de Paladins, Link. A mí no me sales tú en Amigos de Paladins. Pues yo tampoco. Agregar amigos. Qué raro, es que no puedo agregar amigos. Invitación por nombres. No, si porín está... Eh, sí. A ver. Aquí está. Levite 1. Ah, mira, sí que... Solicito enviada. Lo que tienes que poner es Levite 1 en el grupo de... Donde se escribe ahí. Vale. Es que te... Te me han quitado como amigo. Pero que no te compliques la vida. Que le pones ahí, Levite 1 y ya está. Sí, es verdad. Nos han quitado... No él. Nos han quitado todos los amigos, me parece. No sé por qué. Pero nos han borrado todo. Métete en Amigos. Escribe donde pone... Espacio para... Sí, sí. Si te he enviado solicitud. ¿A mí? ¿Ahora? ¿Le Vite 1 y me has enviado una? Sí. Prueba otra vez. Espérate, me voy a poner en la pantalla principal. Ahí. Avísame cuando la mandes. Solicito enviada. Aceptar solicitud. Ahora. Invitar al grupo. Ahora sí que te tengo. Vale. Enviar mensaje. Invitar al grupo. Vale. Pero ahora no sé si estamos en el grupo. No. Ahora mismo no estamos todavía. Pero a mí no me llega nada. Ahora mismo te he vuelto a enviar una invitación al grupo. Ahora, 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 ahora. Bueno, ahora. Sí, pero no me sale abajo como un 2. Ahora me ha salido en Steam. No sé por qué. No me sale abajo un... Ahora. Ha tardado un poquito, pero la ha cogido. Ahora, ahora. Es que me ha salido en Steam. ¿Esto que lo tienes que dar tú o lo tengo que dar yo? Eh, tú. Acuérdate de jugar y... ¿Jugar directamente la primera? ¿Que pone partida rápida? ¿Tú no la tocas nada? No, yo le doy a jugar y... ¿Y las tres primeras, no? Marcada, ¿no? Sí, las tres primeras, claro. Vale. Estos personajes no los pongo yo nunca porque son muy... Muy molestos el sonido. No, 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 no. Ray. Lo que sí, Kazumi es la que no me acuerdo exactamente. Ah, hostia, este personaje al principio estaba rotísimo, la del vudú, ¿no? Hostia, este personaje estaba rotísimo, tío. No tenía ni que tocar al enemigo para matarlo, tío. Yo me acuerdo de esta, era una locura. No sé qué tal es. Pero sí, sí, Kazumi... Kazumi era una locura, tío. Al principio me acuerdo yo que lo pusieron y lo... Vamos, rotísimo, pero hasta decir basta. No tenía ni que tocar al enemigo para reventar a todo el mundo. Bueno, pues... ¿Vete a la bomba no puede ser la pareja de Bonkin? No. Porque si te das cuenta, su seudónimo es Bonkwin. Ah, pues no sé. Bonkwin. No tiene por qué ser la pareja, puede ser la hermana o algo. También. Y más, si el apellido coincide... ¿La reina de la bomba? Ya, a ver. No sé, no sé. Su majestad. Está tardando, ¿eh? Tarda en entrar. A pesar de ser partida rápida. A pesar de ser partida rápida. Lo que veo es poca gente jugando con Lex. Cuando jugábamos nosotros jugábamos muchísima gente con Lex, tío. No sé si es que le habrán rebajado el daño o algo y ya no la gente no lo... Vamos, el ver que alguien juega con drogos ya es rarísimo. Porque drogos lo nerfearon de tal manera. Es que casi nadie los quería, tío. Y la Lili, que me preguntaste tú antes, me parece que supabas la energía de los contrincantes o algo así. Yo la probé ya hace mucho tiempo, pero no me acuerdo de todo. Ahora, la que he visto estaba muy chula es la Bora. La Bora con el asa esa estaba muy chula. Qué chula, tío. Qué chula, tío. Qué chula personaje, tío. Qué me estoy haciendo gris. Es que están por orden de posesión De nivel de maestría Estos son los que yo más manejo Este principalmente Era mi as en la manga Casi siempre Este era tremendamente odioso Odioso hasta decir basta Este es el Janrak De los Del Paladins No zarta tanto No da tantas morcillas Pero es odioso hasta decir basta Ya os lo digo Es un personaje bastante curioso Si quiere ahora lo pongo Si no Si hay alguien de curandero Lo pongo Si no me pongo de curandero De esta manera hay que la prueba Hay que hacerla Que nada ¿no? Todavía nada Que va cuatro minutos y pico Tío Un satelab ¿no? Cancela y vuelve a A poner No sé Es verdad que alguna vez Se quedaba como pillado Esto es lo que yo estaba explicando Antes que esto Que es la After cortar Que Los personajes de Paladins Lo bueno que tiene Es que no lo hacen Los de Paladins O sea No lo hace la productora Que hace el juego Lo hacía una empresa especializada En diseño gráfico Que es muy buena Y hace personajes Y hace personajes muy chulos Y hace personajes muy chulos Para muchísimos juegos Ellos se dedican a Los de También trabajan para ¿Cómo se llama este juego? Trabajan en muchísimos sitios En muchísimos juegos El Ay no me acuerdo ahora Como se llama Que es también del De Epic El Creo que es de Epic Bueno el emite También hace los dibujos Del emite Pero bueno No El smite Si no no Pero el smite no Es El 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 También Ha hecho unos cuantos Ha hecho unos cuantos Para el Leak of Legends Coño Que han hecho diseños Más fuerte Que los de No Los Los que a mi Me gustaron mucho Fue los del smite Los diseños del smite Por ejemplo El de Ah también La versión La versión fortnite De De Paladins Que te No me acuerdo Como se llamaba El juego Pero también Hicieron todos Los Todos los Personajes ¿Qué? ¿Lo que? ¿Lo que has dicho tú? Estás como en babia Te estoy preguntando Y no responde ¿Quién? Tú ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué habías dicho antes? Que llevo 3 repes Que sí Que sí Que el smite El lol El leak of legends El Que sí Que te he dicho que sí Que esos para los que han trabajado Te hacen muy buenos Yo te estaba diciendo Que del smite El El que me gusta Es la La Esta ¿Cómo se llama? La faraona Tú cantamos No Nefertiti ¿No? Cleopatra Yo creo que también habían estado El personaje de Cleopatra Detrás de los desarrollos De Los personajes De Tomb Raider De los nuevos Tomb Raider Algunos Son unos Son todos Creo que el de Lara Croft Sobre todo El de Lara Croft Si te mandan a hacer personajes El de Lara Croft Lo habrán mandado seguro Pero que Que están detrás De muchísimos juegos Porque las productoras No se quieren molestar Y ellos Son muy buenos En lo que hacen Empieza a joder Y quieras o no quieras Ya con Con el poco Crédito del Paladins Han tenido un montón Con el crédito De hacer los personajes Del Paladins Han tenido un montón Es que yo creo Que lo que levantó Un poco el Paladins Al principio Fueron ellos Haciendo los personajes Porque Paladins No lo ha levantado El juego Ni el tipo de juego Es más lento Que el Overwatch Pero si es verdad Que los personajes Son muy chulos Y además Son personajes Muy versátiles No se centran tanto Como en un momento dado Se centran en el Overwatch El Overwatch Si es de un tipo Es de un tipo Aquí no Aquí hay como Media cinta Puede ser tanque Pero a la vez Puede hacer daño Entonces Hay personajes Como Vivian Que es medio tanque Medio daño Que no son exactamente Lo que representan Joder Lo que tarda esto Tío Contigo No han tardado tanto Salgo del grupo Y me pides tú El grupo Y a ver si a ti Te tarda menos Mándame tu invitación Vale A ver si te tarda menos O cuándo Ahora te he invitado Mira a ver Y me ha salido Pero me ha salido Ahí abajo Ahora me Me lo ha quitado El grupo Tío Qué cojones Ahora ya puedes pedirlo A ver si a ti Te tarda menos Porque a mí me está Tardando una eternidad Vale A ver A ver Quitamos Por ejemplo Carga explosiva Y asedio Y ponemos Un adorno Es que si te han puesto Todo en realidad Tiene que Más oportunidad De llegar De De entrar rápido No sé por qué Si yo tenía puestos Los tres No entraba Vamos a probar A serio Remezcla A ver si Funciona Porque yo El anime Que te comenté Del pastelero Ese que muere Y que aparece En el otro mundo Al final Está resultando Ser muy entretenido Tanto Porque el niño El niño Claro Al tener la mentalidad De un adulto Está metiendo En muchos problemas A los duques A los nobles Y todo eso Los está Los está dejando Con la cara partida Con que se están Volviendo muy entretenidos Por cierto Ya ha salido Un El de New Worlds Sí Pero también Quiero Buenísimo Ahora estoy Crossover Ojo con el crossover Pero ahora estoy Super antojado Por ver La De Twin Zones Pero la antigua La de 1959 Hizo Sí La que hizo El El hermano De El No El padre De Ibañez Serrano No De Twin Zones De Twin Zones Eso lo hizo Esa es americana Coño No tiene nada que ver No La zona desconocida No la hizo La zona desconocida Aquí en España Aquí en España La La zona desconocida La zona desconocida Es americana Como carajo La base Ibañez Cerrado Cojones Sí señor Tú te estás confundiendo Con la otra Una cosa Pero una cosa Es que la trajera Que cojones Traerla la puede traer Cualquiera Pero el que la Que se hizo aquí Que se hizo aquí Se hizo aquí El director Ibañez Cerrado No No Pues pues ya está Es lo que vengo a decir El padre El padre El padre Yo te estoy diciendo El padre No Coño Que la De Twin Zones No tiene un estilo español Tío Que no tiene nada De que ver De Twin Zones Esto está Esto está tardando Director De 1959 No la nueva No Sí Porque la nueva Es una mierda Ahora Ahora Joder No te ha dado nada Creado Creado por Rod Serling Coño Te lo estoy diciendo Que no Que va a ser Ibañez Cerrado Ahora que pasa Que Ibañez Cerrado Es No te digo Ibañez Está basado en una serie Que Trajo a Estados Unidos El padre de Chicho Y se la vendió A los americanos Que te lo digo yo Porque lo dijeron Sus hijos A ver Que me cojo Que tenemos Espero que lo que los hijos Digan las cosas No quiere decir Que es de verdad Bueno Es como Bueno La verdad está ahí La verdad no miente Que los hijos Digan una cosa u otra Esto no sé cuál es Vamos a ver Que me cojo Me cojo No No puedo elegirlo No puedo elegirlo Ah por Qué raro No puedo elegirlo No lo voy a elegir A casi ¿Cómo iban los habilidades De este tío Obús Y botón derecho Daño de área ¿No? Vale Yo tenía cartas Que eran Cartas muy específicas Para este personaje Vamos a ver Si todavía funciona Eso es otra Este juego Te puedes crear las cartas Entonces No se parece En Overwatch A eso Porque dependiendo De cómo tú ajustes Las cartas Y este tío Lo puede decir Que yo le he dado Cartas a él Que son bestiales Los personajes Cambian muchísimo A la actuación Una buena carta Te puede ayudar A A mejorar Muchísimo Tu personaje Creo que era Kabuye Y la carta Era la Pentakill No se llama Pentakill Por cualquier cosa Vamos Se llama Pentakill Porque era el único Personaje Que te conseguía Una Pentakill Fácil Pentakill Para el que no lo sepa Son cinco eliminaciones Y además Es más jodido Si te paras A pensar Que el Yanra Uy coño Que no he comprado La batalla Comienza He comprado nada Este mapa No lo sé Yo voy a Seguiros Ustedes No Ahora mismo Hay mapas Nuevos Creo que Yo voy siguiendo Y ya está Ya empezamos Como con los Tiritos El 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 ¡Ja ja ja! ¡El mira sangre! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! El remake del Tweet Zone es una puta basura, ¿eh? El RMI es muy bueno también. ¡Bueno! No lo he visto entero. Bueno, yo lo poco que he visto no me ha gustado. Y conozco casi mucho más. Me ha gustado más la de los enemigos. No sé si este es el de que... Uy, casi. No sé si este es el britán o con respecto a los remakes. Y de hecho... Es que Tweet Zone tenía otra... Otro estilo. Me he visto el remake de desafío total. A ver, a ver, desafío total es otro rollo. Desafío total no es buen remake. Pues, pero le falta algo, no sé. No sé, le falta algo. Mira, poco exitos, lo perfecto. Ni siquiera tenía que utilizar ni la última. ¿Cómo se saludaba aquí, tío? Matar para curar y si puede ser, derruidor. Que derruidor lo que hace es rezarle daño a los tanques. Depende de cuántos tanques tenga el enemigo. Pero, por ejemplo, aquí no hay muchos tanques. Nada más que uno. Pero... Te puede, por ejemplo, ayudar a que este le haga mucho daño. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Este personaje es muy jodido. Es el genre de la vida. 45% menos de curación. De curación. Joder. ¿Tú? No. Para nuestro equipo en general. ¡ sweet! Ciburón. De turningle. It's tough! No, no! No, 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 no. es que falta algo que no lo estoy utilizando aquí hay un capullo que me quiere matar no sé dónde está pero me quiere coger por la espada coño coño me han visto aquí quieto y me han reventado pero creí que esta roca me va a cubrir pero la planta no me ha dejado hacer bailoteo tiene un poco yo ganas los cabrones porque será yo no le he hecho nada no le he hecho nada no le he hecho nada pero no le he hecho nada ahí está no le he hecho nada no le he hecho nada ¡Joder, joder! ¡Diez, doble, nueve, ocho, siete, seis, siete, tres, dos, uno! ¡Suscríbete al canal! ¡El punto de captura aparecerá en quince segundos! ¿Cómo mierda era eso, tío? ¿Cómo se veía las habilidades? ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Es que no me acuerdo de la de la mano, no me acuerdo del capitán, no me acuerdo cuál es. ¡Suscríbete al canal! 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 por mí qué cojones ya empezamos con la ya empezamos con los juegos tío y empezamos cogerme coraje tío empezamos pronto pizza o mira qué bonito el tema de él el marco no es feo el marco no es feo cuando tú quieras darle lo que estoy poniendo en marco nada más esto es que le estás pegando de taza no será el ratón que me lo va el raro yo estoy intentando darle clic y me está no te va a ir raro lo que es lo raro es que no es eso ostia que no es eso no se sorprende que los razers a mí no me gusta la marca razer dice no es que la marca razer no es mala es muy buena es buena supuestamente tú tienes alfombrilla tengo pero no tengo pero no santos cojones como si yo me quejase de mi ratón yo tengo un cartón cojones otra vez ya te lo expliqué la última vez y no te lo voy a explicar el problema no es la alfombrilla pero que rey estar hace muy buenos ratones coño bueno esos malos ratones a ver que elijo porque ya hace tiempo que no que otra vez bonking o cojo un tan con tan que mejor no porque no tenemos ninguno hay tres médicos joder tres médicos yo no he puesto médico a ver si ustedes flanco, flanco, siempre flanco menos mal que yo puedo disparar y lleno también lleno hace un montón de eliminaciones cuidado con lleno que lleno parece una cosa y lleno otra lleno es un cabroncillo disfrazado y tú lo que pasa es que tienes que utilizar más el botón izquierdo en ráfaga y eso también mata mucho bueno pues aquí yo no me acuerdo este creo que era rompefortaleza creo que era y lo que este sería rompefortaleza compramos en este caso sería los cronos podríamos empezar por ahí fresco de la anvil bueno le daba al botón derecho recogía energía uh coño y me sale un perrito en el me sale un perrito en la que comience la batalla una bola perrito en que no me acuerdo es que hay alguien que me está disparando por la izquierda coño estoy yo aquí en medio de todo el tinglao este hombre si me disparan todos los dps del otro lado voy a durar ya hay menos que un pipa ese que está ahí coño ahí cargaronlo ya cojones otra vez con la izquierda otra vez con la izquierda derecha tío que nadie se encarga de la derecha o eh con la derecha que los trago toma ahí toma por culo ya los dos otra vez otra vez otra vez otra vez arriba 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 ya decía yo que estaba cruzando un gilipollas tío vale muerto hay otro arriba cuidado todo el mundo me dispara a mí porque estoy en el centro Eliminación enemiga Cojones tío, así no me van a dejar entrar Aquí son igual de malos que en el overworld Porque tres curanderos y ninguno me cura sabiendo que voy al centro, yo que sé Tú también, tú también estás metido en el agua O tú te crees que a ti te voy a quitar Vale, pues nada, a ver qué te cura A ver qué te estaba curando Los pocos que te han curado Vale, me han dejado ahí quieto que quizás no sé lo que es Creo que se han paralizado ¡Mierda! Están disparándome por la izquierda 500 veces y nadie está... Es que hay tantos curanderos que no hay nadie que... Y hay unos quietos Estoy curándote yo, pero me han matado Pero que no hay gente matando, te estoy diciendo Yo intento matar, pero... Ya, a ver, es que no puede haber 500 curanderos, cojones Es que no es normal lo de los curanderos Que hayan escogido todo el mundo curanderos, cojones Ya es que esto tiene ya un poco de delito La lesa que me trago El enemigo está en matanza Por detrás Ahora estoy yo en el centro, no había ni un curandero Estoy necesito en el centro Yo estoy muerto Hele, chicas Hele, chicas ¿Qué? Es nada más que hay que acertarle al personaje, el ese ¿No voy a seguir mi lío? Venga, otro Quiero que tenías una gran ventana ¡Vaya! Yo sabía que tenías mi mano Resisto en los dos ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡El enemigo está en la panza! ¡Cojones, tío! Igual, es igual. Pasa lo mismo que en el otro lado. Es lo mismo. La misma mierda. Disfrazada de otro juego. ¿A dónde mierda? Yo estoy cruzando. ¿Hay un tío? ¿Queréis irse ya a escarabobo? Me cago los muertos. Va buscándome. Disparadme en la cabeza el cabrón. Es que para eso no me pongo... Te estaba curando yo. Pero para eso no me pongo tanque, tío. Porque de todas maneras es que nadie responde al juego, tío. ¡Coño, te estoy curando yo, tío! Pero si te... Que no importa, Pisa. Que no importa que tú cures. Si hay 20 personas que me están disparando, me van a matar. ¿Qué cojones? Que tendrá que ver que tú me cures. Yo con un tío de daño también, eso. Pero claro, si yo me pongo tanque porque veo que el equipo tiene una deficiencia Yo no puedo ahora hacer otra cosa Qué cojones, es que ni siquiera son capaces ni siquiera de dar las personas, tío Es que no puedo ni siquiera curarme, tío Ahora Vea, otra vez Otra vez la adereza, estoy notando que la adereza me están disparando Me tienen pillado Lo siento pero no puedo hacer nada Ya me tienen Vamos, ganar la misma mierda en papelar Lo que pasa es que en el otro lado por lo menos no te dejan moverte y aquí no te dejan ni moverte Venga, toma por culo Estoy hablando El enemigo es imparable Estoy empezando ya Claro, si es que son tres personas disparándome la cabeza, tío Si no me coge el escudo por un lado me coge por el otro Es que aquí, yo no me acordaba de eso Pero es que es verdad que aquí ese tanque es un coñazo Porque es que todo el mundo te ataca a ti Y nadie te piensa Y casi nadie piensa en ti Mira ahí arriba, tío Los tres gilipollas de ahí arriba Nada No te dejan ver No, no, no No, no Tu sartén te ataca a ti No, no Si, no Es que este tanque es un rollo Porque nadie te va a cubrir y además todo el mundo te va a disparar que además no entiendo lo de los tres tanques los de los tres curanderos no entiendo por qué había otros curanderos no sé por qué todo el mundo está queriendo me lo había puesto yo y yo no me da cuenta que había dos si no no me pongo curandero un champion toquen a mí también me han dado una cosa de eso hacer algo para comprar algo conseguir un campeón o sea que si tienes que desbloquear alguno si te queda uno por desbloquear que consigo un campeón con eso gratuitos usalo usalo a ver coge el campeón el nuevo y el que tengas pues lo y pero aquí me pone simplemente desbloquea dale a desbloquear y aparece verdad es verdad parece verdad el primero es una vez es bastante interesante tío eso es una cosita podría haber cogido yo también a ese campeón este es nuevo no se ve si será bueno o malo pues cuando tú me digas dale dale cuando quieras espera espera porque hoy 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 el ratón de los cojones también cuanto llevas con el ratón tío que nosotros le metemos mucha caña en los ratones este ratón me costó 20 pavos y es el peor de razer que he visto a ti te costó 20 pavos yo me compro un te un tempest que me cuesta 5 euros y me sale bueno yo no me gasto 20 euros en un ratón tío lo siento porque yo me cargo mucho a ver yo si me lo gasto me lo gasto yo si tengo que cambiar dos veces al año de ratón cambio dos veces por lo menos este por lo menos está durando de hecho está donando más que el último yo creo que le regalé uno a mi hermana pero yo el anterior que me compré fue un max gaming y este ha sido un tempest no vuelvo a comprar yo de esa puta a mí me duró un año y pico esa puta basura no la vuelvo a comprar yo en la vida a mí me duró lo mejor de lo mejor a los 15 días se me acabó rompiendo hombre tampoco es decir le estás dando testarazo como ahora a ver pero tú eres tonto qué cojones te pasa no 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 li no a ver un ratón no se puede no se puede romper a los 15 días un ratón no le puede estar dando jetazo vamos a ver un ratón tiene piezas muy muy yo no estoy dando golpes olvídate de los golpes no seas merluzo no seas merluzo pero olvídate de los golpes coño y escúchame no fue por los golpes señor golpes no sé por qué fue pero a los 15 días se estropeó max gaming ahora no es la mejor opción para para yo no digo que sea buena a mí me salió barato yo los compro por barato a ver qué cojones yo me gasto una media de 5 o 8 euros en un ratón ya está no me gasto más ya pero yo prefiero gastarme un poquito más y que me duren y este por lo menos si a mí me duran coño me duran un año y pico pero es lo que es que yo me compro uno mejor y me dura un año y pico también es que es la media tío que al final me voy a tener que comprar uno o dos al año pues tiene suerte por lo que ellos por lo que yo no tengo nada de suerte me falla la ruedecilla y por lo menos el clip en la macro izquierda igual se me ha desbloqueado te acuerdas que te dije que se había bloqueado pues ya la tengo desbloqueada no sé ¡eh! ya empezamos jugada vale a ver vamos a ver qué me cojo yo y hay alguien que quiere curandero es bastante extraño pero y hay alguien que quiere también calzarro de sal no, perfecto ¡ah! y se dice ya lo han cogido vaya por dios bueno pues no se saben qué mapa va a hacer así en forja no sé no sé qué mapa es de lo verdad pues a ver que tenemos el tranco yo en primera línea no voy a coger no tengo que ver más claro que la aguja yo es que no me acuerdo si yo voy a saber manejar este personaje pero lo puedo probar venga madre mía el rod de partida ¿no? que me había dado el rod de partida sí ha muerto otra vez no sé y hay dos curanderos esperemos que no haya tres bueno puedo elegir Vivian si no la he elegido esta vez nadie lo puedo elegir vamos a coger a Alex vamos a coger a Alex acuérdate que será un coñazo porque había que estar dándole al botón constantemente vamos a coger a Alex a ver si no nos frea tanto lo que veo yo ahora es la gente elige menos francotiradores cosa mía porque antes siempre había francotiradores mira hay un francotirador en equipo control y he hablado yo muy pronto no pero se ve muy bien la gente se ve muy poco no sé vale perfecto no está nerfeado no está nerfeado prepárate para la batalla ¿cómo era aquí este personaje el escudo tío? ¿la Q? vale va subiendo ¿no? vale 5 5 4 3 2 1 la batalla hostia que no me vale que no me había puesto ningún ningún atributo de compra un enemigo ha conseguido la primera sangre ¿eh? gracias gila oh my gos al 4 1 4 5 4 5 Sí, lo he visto. El enemigo detrás de nosotros. Hey, nada más rápido. Voy a comprar algo, pero bueno. Venga. Venga. A ver. A ver, a ver. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Oh, perdón. ¿Has conocido a mi amigo? Sí. O la otra 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 está por parte, pero no hay Malcó. Sí. Que no natale. No venire a tu vientre, sacorees la por ¿ bild'ipo? Atento. Te voy руenter,PERPente. Venga, muerto ya. Vale, perfecto, ya lo voy a hacer. Muerto. Muy bien, 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 bien. Pero está viniendo por arriba, 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 arriba a la izquierda. Ahora a la derecha creo. Venga, muerto. Ahora el stick está a la izquierda. Gracias por el polo, Misterio. A ver, a ver, a ver, a ver. Misterio. No prendemos tío. En los juegos esto nunca prendemos tío. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por favor. Voy a caer. Fue con esto. Tengo que caer. No hay nada en el de atrás. Hay que caer, no hay nada en el de atrás. No hay nada en el de atrás. ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡Tengo que estudiar esto! ¡Venga! ¡No me acuerdo como se utilizaba este personaje! ¡Llevo mucho tiempo sin jugar, tío! ¡Mucho tiempo sin jugar! ¡Lex no está nerfeado, eh! ¡Ataca hacia el medio! ¡Está muy bien! De hecho, está más balanceado que antes El punto de captura aparecerá en 15 segundos ¡A mi camino! La captura está muy bien ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Distintivo! ¡Vamos! 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 No hay problema de agua. No hay problema de agua. Abre la carga. Abre la carga. Joder, tío. ¿Tenemos curandero o qué pasa? ¡Olimpia! ¡Muere! ¡Muere antes que nosotros la curandera! La curandera muera pronto. No te lo había dicho, que yo estaba muriendo mucho. Es que el curandero, en cuanto lo ven, le disparan. A mi me disparaban de tren en tren. ¿Qué me está contando? No, 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 no. No, 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 no. El enemigo es un 70% de curación menos de anticuración, o sea que los curanderos ahora son una puta mierda. Así hablando mal y pronto, no curan nada. O sea, no curan nada. Con un 70% de anticuración, Es como si no jugaran nada. Ahora en 75. Sí, pero los personajes están muy tocados. Es que hay algo como... No es como antes, que tú hacías mucho daño. Hasta los DPS parece que están tocados. Están hecho como para mantener más larga la partida, pero... Que esto es un... ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! Quedan 30 segundos. Es que me tiran una bola que me ciega. ¿A ti te has cegado? Sí. Eso que les sed es, tío. Yo no lo sé. Pero es que no ven ni torta, pisa. Eso que es una... Me ha apartado justo cuando lo ha tirado Entonces me ha cegado muy Me ha cegado pero me ha cegado parcialmente Que no me acuerdo yo de eso De lo de la bola que ciega, tío Es que no sé cuál es De esta manera No No está mejorado tampoco Creo que en contrario Me parece que la han rebajado Pues mucho que les diga que capturen Hacer lo que les sale de los huevos No he visto que no se ponen en el punto Ninguno se pone en el punto A mí me mata que tienes que tener Pero que no Que no se los diga porque me van a hacer Lo que les sale de los huevos Mira a ver Mira ha visto Salir, te ponen en el punto Y te revientan Mira lo he intentado yo Que además nadie se ha puesto un tanque Aunque la partida estaba perdida Antes de empezar Con che, con 85 de antituración ¡Ah! ¡Aquí va a activar! ¡Aquí va a activar! ¡Aquí va! ¡Verruba! ¡Paldedash! sigue en su 13 el paladín no varía mucho un token de campeón se han dado mira que bien vamos a ver otro un token de campeón el cofre vamos a ver el cofre vamos a abrir el cofre a ver mira un spray perfecto y a ver el token de campeón a ver a cuál cojo a ver vamos a ver iba a coger a a nyx rompetón del reino fuerte fisura fortaleza del abismo presencia real no a ver otro que no joder qué olor a atún coño alguien está haciendo bocadilla alguien está haciendo algo con atún tío tengo hambre bueno te recojo ahora metí la bomba no metí la bomba le dejé a la venta lindis está muy nerviosa si los que hay ahora no me molan no me molan pues cojo vale a a la a la a ver a ver un token desbloqueamos perfecto ya tenemos desbloqueada a y n y x ya se han calmado con el nombre n y x joder tú en personajes jefe que tenemos ya el personaje y cómo se llama en el griega x y se dice vamos pues sí que olorato un enserio alguien está haciendo que hambre tengo tío pero si si es uy mira vamos a probar a n y x joder que grande dios no cabe en el no cabe en el hostia no cabe en el en el en la entrada del personaje joder que grande dos curanderos ya llevamos joder tío que la gente son que de verdad pues no tengo ni puta idea que ponerme la verdad como no me ponga el capitán de barco voy a ponerme otra vez que no fue en mala partida madre mía que personaje que la veo tiene un buen ya buena delantera buena delantera joder pues joder pero mola se nota que están hechos muy bien los personajes eh no todo hay que decirlo no si es lo que yo vengo a decir que los detalles son muy llamativos el detallazo de este personaje es buenísimo ahora vamos a ver que es la primera vez que lo cojo hostia y esto una grieta cojones vale esto es el escudo de siempre ah es yo iba a decir es healer oh y esto es demasiado lento este personaje es demasiado lento 5 4 3 2 1 no cabe en el caballo tío va de lado en el caballo que bueno y va de lado va de lado en el caballo tío que pesado un enemigo ha conseguido la primera sangre el personaje es que cojones así no dispara ni nada coño estoy disparando a alguien y no no le hago daño a la del centro dice tú a la del centro tiene un montón de tiene el escudo de bueno y casi nadie está disparando el escudo por tanto no vas a perder el escudo estaba disparando yo pero el único que por lo visto le he conseguido hace daño si oye porque le lo he adormilado no no hará por eso no no me entiende lo que estoy diciendo no me olvido no me entiende lo que estoy diciendo no me entiende lo que estoy diciendo así me entiende lo que estoy diciendo lento es muy lento es muy lento está bien pero es un poquito más de rapidez pero es lento para el tío el que carajo han puesto aquí que me ha reventado y Coño Hostia, la última Que desde lejos Yo no puedo hacer nada, tío Va a ir Quedan 15 segundos Ya sigue pesado Tienes, nueve, ocho, siete, seis, cinco Tengo que ser de cerca Voy a, voy a, voy a Entiendo lo que hace este personaje Yo tengo que ser de cerca, tío Vale, entiendo lo que hace este personaje Este personaje que es de pegar de cerca Hacer daño de cerca Hacer daño de cerca Por eso es tan grande Entiendo, entiendo Ya voy entendiendo yo Es grande por eso Porque tiene mucho Mucha vida Tiene mucho Teto me Tiene mucha vida y Entonces necesito Tiene uno ahí pegado Una serie metida en tu pierna El punto de captura Aparecerá en 15 segundos Hostia Hostia Espérate tú Que yo soy la mitad De la Que la Que soy la mitad De la serie Tío Hostia, que bueno Es que mi personaje es la mitad De la serie Tío Pero no autobús De empezado Ay mierda que me he equivocado Tengo partida en la serie Dándome vida Ahí está Venga Entiendo, entiendo, entiendo Vale, vale, vale Entiendo, hay que ir de cerca Tío Ay, casi Eh, entiendo, entiendo Me va gustando La cuenta un poco basta Un poco lenta Para ser de brutal De ataque frontal De ataque frontal La cuenta un poco lenta Pero me gusta Entiendo, me gusta Coño, hay una que está Que creo que se vuelve Transparente Y ataca por la espalda Se parece mucho A lo que hace sombra Ha ido por mí, tío Por cojones Como era el que estaba Frenando El que avanzó A hacer carrito De los cojones Cierra, me han reducido La ocupación El tiempo está El enemigo está en matanza El enemigo está en matanza Quedan 30 segundos Quedan 15 segundos Dio 9 8 6 6 6 4 7 7 8 Me parece la cabrona. Hace lo mismo que la otra. Es que hace mucho tiempo que no juego y se nota mucho, tío. Porque yo no era tan lento reaccionando. Toma con el culo, los gilipollas estos. Me está gustando este personaje. Hay que ir muy a por ellos. Pero cuando se acercan, es bueno para esos cuando se acercan. Que por cierto, ahora que la veo, tiene un... A ver, que ya tengo un culo. Este es un otro personaje. Y es más grande. Es un poco más grande que Series. La ves, ¿no? Ves como casi me meto dentro de Series. Tengo una Series dentro de mí. Y lo que me mola es que no cabe en el caballo, tío. ¿Vais de lado en el caballito? ¿Cómo mola? Tal vez este era un hombre que me mola. ¡Mierda! Mierda Mierda, me duermen Pero curame, coño, curame, que no me hacen mal, tío Mierda, tío Es que de curandero hace lo que desan los cojones, tío No, no me en la pique No, no me en la pique Mierda, tío Mierda, tío Mierda, tío Mi bolacha se va a llevar a la taza Me ha matado, tío Captura el objetivo Es que hay una curandera que se queda quieta arriba, tío. Es que esto es un cazondeo, tío. Esto es un cazondeo, tío, padre. Mira, otra vez, desde detrás. Yo quiero este personaje, tío. Ah, ¿es la esa? Ya, ya, ya. Que no sabía que personaje era porque tenía una skin rara, pero ya sé que personaje es. Venga, he matado a la serie suya. Ya me importa un huevo que... Me importa un huevo. No me cura, tío. No me cura, tío. Es que esto nos ha bendicado. No me cura. No me cura, tío. Pues vale. Nel. No me cura, tío. Mira, tío. Gracias, tío. Esto nos ha bendecido. Y esto del tiempo adicional que este juego siempre ha sido lo mismo, tío. ¡Venga! Joder, que se están largando los partidos, ¿eh? Pues sí, porque tengo ganas de comer. ¿Qué? Que no está mal el personaje de NXY. ¿Cómo se llama la mierda? Me imagino si es de daño. La culona. Será un estilo a Ramatra del Overworld. Sí. Pero tienes que acercarte mucho para pegarle. Sí, Rama, te lo le pasa a esto. Tienes que acercarte. 5, 4, 3, 2, 1. PIM, AHORA, AHORA, AHORA! CUPAR LA OBJECTIVE! Coño, está arriba la transparente Me ha matado Para por mí, tío, para por mí Me ha matado Me ha matado Joder, otra vez la misma Siempre va la misma por mí, tío La transparente, tío Siempre va la misma hija de la gran puta y por mí No viene otra Es que es un cazón de ella Porque es que ya la ha cogido El enfoque de ir por mí siempre, tío No han ganado ninguna de las veces que han ido por mí No sé por qué tanto rollo de por mí Pero bueno ¿Sabes qué? Si me acerco a Tino O sea, es inútil O sea, me pone la murallita Y me acerco a él Y yo digo Pero tú eres tonto Si te estoy dando, imbécil Venga Venga Joder, ha costado trabajillo, ¿eh? Ha costado un huevo y parte de otro Y más por el tiempo que te coge, te sacan ahí Vamos, la transparente ¿Por qué no sabes realmente utilizar la transparente? Pero te lo puede dar un buen uso, tío Prueba de la alta Pero puede, es que no me acuerdo los mismos nombres Esta Las Kai, esa de las Kai Espero que se le pueda dar un buen uso, pisa Lo que pasa es que no le estaba dando un buen uso La Kai de Kunoi si tengo, tío Que suelo, tío Ya he hecho tres misiones Ah, la Kai de Gremio Me han regalado también la Kai de Gremio No, mire ¿Tú puedes ver mi directo? A ver, un momento Dejame un momento que no lo tengo Lo tengo, pero no lo tengo La Kai de Gremio A ver, un momento Que lo meca Hostia, qué chulo, ¿no? Hostia, está Tiene un buen pecho gamen Joder Esta, no, espérate un momentito Esta la Kai de Gremio Sí, Diana Esa tengo yo a la... Sí, esa está chula Hostia, qué chula la Kunogichi Me gusta mucho más que la de Gremio Y esta es la que yo tenía hace mucho tiempo Aunque esta es la que yo... La pelota, la pelota Ah, la de... Ah, la que se parece a Black Widow Vale, sí Esa es la que se parece a la Viuda Negra Al traje blanco de la Viuda Negra De los Avengers Sí, sí, sí Pues estoy entre la del Gremio Me gusta más la Kunichi, ¿eh? La Kunoi, sí, ¿no? Sí, porque la de Gremio me recuerda al traje de Electra De la serie, de la película esa de Electra De Dark Devil Pero en la Kunoi, sí... Está chula, ¿no? Bueno, pues es que lo vamos a dejar en todo caso Sí, lo vamos a dejar porque otra no... Otra como que no Joder, con el tema de que te ha entrado en... Con una skin de estas que hacen ruido, tío Bueno, voy a poner... Di ya tu red social de todo rollo Y todos los que tanto él como yo Tenemos nuestras redes sociales En mi caso ArrobaNasiPonin en Twitter ArrobaNasiPonin Y en Instagram ArrobaNasiPonin en TikTok Y en Twitch Twitch.tv BarraNasiPonin Kik.com BarraNasiPonin Y YouTube Que me podéis encontrar por ArrobaNasiPonin Y recordad Que este señor tiene en Telegram Vale Y cosas que siempre te molestan Venga, pues Yo en principio Como estamos en Twitch Acordaros de que tengo YouTube Y los que estáis en YouTube Cuando lo veáis recibido Acordaros que tengo Twitch Que es que parece que Es que el Twitch no tengo Que... También tengo el tema del TikTok El Telegram para el tema de los juegos gratuitos Y todo eso Y el Twitter un poquito para todo Lo mejor es que lo veáis Y si os gusta os apuntéis Buscarme siempre Siempre por Levite ¿Vale? Venga, nos vemos hasta ahora Adiós Adiós Adiós